¡Versus! Mi gente 3.0, usted va a votar por su preferido, así es, el día de hoy coronamos a un artista, a un talento y es que tenemos mucho por escuchar y por ver el carisma, el talento, habla por sí solo, así que ustedes tienen la decisión en sus manos. Sin más preámbulo, por favor, conozcamos a nuestros contrincantes y es que de este lado tenemos al artista romántico, a un salsero de corazón para los que amamos la salsa, así es, a bailar, a gozar, un artista que promete mucho y que nos enamora con ustedes, Manuel. Querido, bienvenido. Mi Manuel Monroy, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Preparado para esta batalla de talentos? Preparado, preparado, activo, activo. Me encanta, ¿sabías que soy caleña? ¿Eres caleña? Sí, caleña. Bueno, yo hago parte de un poquito más de Paracá de Cali, Buga. Ah, mira, casi un vecino. Yo soy de la hermosa ciudad de Buga. Ok, me fascina. Bueno, hoy me vas a enamorar con tus canciones y es que quiere que hablemos precisamente de eso, de tu canción. Y sigo amándote, se llama Mi Nuevo Sencillo, una salsa romántica maravillosa para aquellos que quieren reconciliarse con ese amor perdido, dedique esta hermosa canción en ritmo de salsa y bailarla así, apretadita. Así va a ser, vamos a gozar, la excusa es la competencia, pero buena música siempre hay. ¿Preparado para conocer a tu contrincante? Preparado y nervioso. Eso es, los nervios nunca faltan y es que de este lado tenemos a una artista que también nos va a enamorar, que representa al despecho, el popular La Ranchera, una artista solista en este momento que yo sé que ustedes van a gozar y a disfrutar con ustedes, Carlos. Mi Carlos, Carlos Perdomo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, muy contento. ¿Listo, preparado para bailar? Listo, preparado, cuando uno anhela las cosas viene más que listo y preparado. Así es, qué bonito, yo quiero que leemos por favor de tu canción. Mi canción, Muy Bendecido, titula así, tengo un álbum de siete canciones y quise sacar esta, muy bendecido, dándole gracias a Dios por todas las cosas bonitas que ha hecho en mi carrera. Qué bonito, nunca olvidando de dónde venimos, agradeciendo siempre. Muy contento, muy contenta, tenemos música para el pueblo porque vayos que cantamos. Así debe ser, la música que habla de la vida, la música que habla del amor, se van a unir y van a competir el día de hoy. Por favor, querido, vamos a dejarle el escenario aquí a nuestro artista para que demuestre su talento. Muchísimas gracias. Vamos por favor, por aquí. Te quiero. Te quiero. No sé cómo expresarte lo que siento, no sé cómo decirte lo que quiero, me aterra tu maldita indiferencia. Mi cuerpo se congela al estar en tu presencia, no sé si verte o tal vez llamarte, no sé si verte o al final colgarte, no sé si componerte alguna estrofa o sacarte de mi mente ya con otra. Me contaron tus amigas que andan sola por ahí, caminando por la calle, no sé si pensando en mí, parece imprudente el tener que hablarte así. Pero quiero que escuches, tengo algo que decir, que sigo amándote. Mi corazón palpita al recordar toda la noche de pasión que solíamos pasar y despertarme junto a ti y enamorarte. Y sigo amándote, aunque la suerte no juegue de mi parte. Y darme cuenta que fue un sueño y ya no pueda ni tocarte y tenga que empezar de nuevo a conquistarte y sigo amándote. Me contaron tus amigas que andan sola por ahí, caminando por la calle, no sé si pensando en mí, parece imprudente el tener que hablarte así. Pero quiero que me escuches, tengo algo que decir, que sigo amándote. Acapela. Mi corazón palpita al recordar toda la noche de pasión que solíamos pasar y despertarme junto a ti y enamorarte. Y sigo amándote, aunque la suerte no juegue de mi parte. Y darme cuenta que fue un sueño y ya no pueda ni tocarte y tenga que empezar de nuevo a conquistarte. Y sigo amándote. Y sigo amándote. ¡Sí! ¡Levántalo, Taylor! ¡Oye, Manuel Monroy, sabroso! Sigo amándote, amándote. Por más que trato de pensar no puedo dejar de adorarte en ni un solo momento, mujer. Y es que esa falta de cariño que me tiene como un niño, vuelto a un loco al extrañarte. Al extrañarte. ¡Qué talento maravilloso! ¡Imposible no bailar, imposible no enamorarse, imposible no dedicar esta canción! Muchas gracias. Déjame decirte que como solista suenas maravilloso. Muy amable, con la bendición de Dios emprendemos este camino de solista. Y bueno, y con la ayuda de todos ustedes, claro que sí. Pero por supuesto, el público, todos los 14 países que te ven en este momento y que van a votar por su favorito. ¿Cómo te sentiste? Súper, súper bien, con una energía maravillosa, con muchas ansias de presentar este nuevo sencillo para toda la gente que nos está viendo emocionado y feliz. Eso, lo más importante, gozar, gozar la buena música, los ritmos y nuestros artistas, nuestras grandes estrellas. Mi Carlos, bienvenido por favor, llegó tu momento y yo quiero saber, ¿cómo lo viste? ¿Nervioso? ¿Estás seguro? ¿Cómo lo viste aquí tu compañero? No, no, excelente, me puso a bailar a mí también. Eso, ¿cierto? Pero bueno, no se queda atrás por acá, porque tu canción también nos va a poner a bailar y a disfrutar la vida como es también. Y a beber. Eso, voy a brindar, da sed, ¿no? Porque es que bailar sin tomar, ¿no? Exacto. No es nada como sed por aquí, dan ganas de bailar, la combinación perfecta, pero ustedes van a votar. Querido, ¿preparado? Preparado. Mi Manuel, vamos entonces y vamos a dar el escenario. ¡Vámonos! Versus Yo sé que no soy un santo Ni que soy de tu gusto Y por eso no sufro, tampoco soy malo Yo me crié, pobre, humilde y sincero Y aprendí de mis viejos que a nadie se unilla por tener un beso Y vivo como el último día Y sin tener millones levanto lo mío, por eso es la envidia Y aquí voy de la mano del grande Y si a ti no te gusta lo que hago de malas, a otro a degustarle Y aquí voy, caminando de frente Entre más me critiques, te juro mi amigo Que más me hago fuerte Que al final del sendero Se enciende mi estrella Con esta lucecita yo alumbro los míos Y otros se estrellarán Se estrellarán Oígalo, Albeiro Reina Pa'lante, pa'lá Lo bueno Nunca dura pa' siempre Es la ley de la vida Si han ricos o pobres Lo que nace muere Acapela Lo mío Nunca ha sido de suerte Desde que vine al mundo He sido bendecido Que es muy diferente Mientras tú Vives pendiente de lo que yo hago Ahí se acaba tu vida Te mata la envidia Y yo sigo siendo como soy Y aquí voy De la mano del grande Y si a ti no te gusta Lo que hago de malas A otro ha degustarle Y aquí voy Caminando de frente Entre más me critiques, te juro mi amigo Que más me hago fuerte Que al final del sendero Se enciende mi estrella Con esta lucecita yo alumbro los míos Y otros se estrellarán Se estrellarán Muy bien, excelente Dos grandes artistas Dos grandes talentos Y dos grandes canciones Wow, una decisión muy complicada Que ustedes tienen que tomar Pero yo quiero saber ¿Cómo te sentiste? No, pues muy contento Fíjate que hace más de cinco años En mi pueblo hay un canal Que se llama Onda TV Y estaba yo detrás de ella Rogando que me hagan ingresar Y después de cinco años Pues estar en mi gente de TV Es un sueño logrante Es muy contento, emocionado Gracias a Dios Apenas para la canción O para agradecer Para recordar el sueño que tenemos Y el cumplirlo en este momento Cada quien tenemos De cómo nos ha tocado forzarnos Para estar donde estamos Y yo creo que Muchas personas se sienten Se van a sentir identificadas Con esta canción Pero por supuesto Pero por supuesto Nuestras grandes estrellas Bienvenido por favor querido Así es Que ustedes sepan Que mi gente es su casa Eso sobra decirlo Gracias por la participación De Amo Estuvo maravillosa Yo quedé enamorada Por aquí por la salsa Y por aquí por ese Dios mío Ese agradecimiento a la vida Y ustedes tienen una decisión que tomar Pero antes querido Yo quiero que tú me regales Por favor ya mismo Tus redes sociales Y obviamente la invitación A escucharte Claro que sí Todas mis redes sociales Incluidas Mi canal de YouTube Facebook Mi fanpage Twitter E Instagram Aparece como Arroba Manuel Monroy Manuel No Manuel Manuel Monroy Con una R Y Solo hay uno Facilito Ahí lo siguen por favor Ahí lo tienen Querido tú también Tus redes sociales Para que ya mismo te sigan En la invitación a escucharte Claro que sí Pueden escuchar muy bien De si hay todas mis canciones En todas las plataformas digitales En todas las redes sociales Como Carlos Carlos Perdomo Con K Venimos marcando la diferencia Usted puede subir una historia En Instagram En Facebook Con mi música Ahí te aparece Mejor dicho El que no escuche la música De Carlos Perdomo Es porque está operado del gusto Definitivamente Definitivamente Actualícesen por favor Y bueno La promesa de los artistas aquí Es que cuando estén arriba Porque tienen un futuro Muy prometedor Tienen que acordarse De su casa Mi gente 3.0 Así es Así es Muchas gracias Bueno esto ha sido todo Por ahora Pero quédense Porque venimos con más versus Más talento Y más competencia Versus Versus